José Octavio Aceves Mejor conocido como el Charro Porte el número 48 en los dorsales Nació un 8 de enero de 1991 En Guadalajara, Jalisco, México Pesa 84 kilogramos Mide 1.86 de estatura Debutó un domingo 13 de septiembre de 2009 En un Santos Ante los callos blancos en Querétaro Se desempeña como mediocampista ¿En el fútbol mexicano te refieres? Exactamente, está Caviño Caviño, el gran y eterno goleador El hombre que más goles ha notado Miguel Marín Aunque tiene la posición, sin embargo Rápidamente replega a Santos Querétaro lo tomó con mucha calma Ahora sí le mete un poco más de velocidad por el centro Sin embargo no consigue Beltrán, sin embargo, le deja el balón Ahí a Ludoñez, que no puede pasar Se le plantó una barrera de tres elementos Que como pudieron, se le lanzaron en frente Ahorita les comento Le mandamos un abrazo y un saludo A Hernán Cristal Especialista en cobrar penaltis Lamentablemente le recuerdo solo una falla Que se privaron Se les frustró el sueño de defender a México Era unos Juegos Olímpicos En aquella serie de penaltis De los primeros que les dijo Carlos Reynoso Quieren ser futbolistas, parezcanlo Y todos los zapatos negros Aunque menos Allá hay un par Tiene Quintero Tiene la posibilidad con Carlos Ochoa Se puede hacer personal Se quita uno Se mete por el centro Gran barrida De parte Me parece que era Joaquín Beltrán y Rael No, no era Es Aceves 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 fue el que hizo una gran barrida Es correcto Ahí se ven quitados Joaquín Uy Qué barrida No, no, no Tremenda Barridón diríamos Llegas tarde Y te llevas al atacante Y te pueden sacar hasta la ropa Exactamente José Octavio Seves Número 48 Gran jugada Porque me parece evitó Algo que pudo haber crecido A niveles de angustia Para Querétaro Que equipo Vamos a ver Aquí está Atena Omar Parece que ya se recupera Uy, uy, uy Que el silbante se quite Pero bueno Aquí el atendido Se combina con Quiñones Este toco para el centro Bien para Quintero Quintero se le ator un poco El balón Y eso permite rápidamente Que lo vuelvan a descojar Por la banda Quiere salir a Seves Santos como puede Sale jugando Está jugando Como dicen Con fuego Y necesariamente Atento Vocio Sale jugando Se apoya aquí en Seves Dentro del territorio Del conjunto De Cayos de Querétaro Sánchez Férico Sobre todo cuando No ha subido Bueno Se cae Como es nuestro caso Exactamente Muy bien ubicado El silbante De 0-0 tan alto Pero si Santos logra Recuperar La posición De 0-0 Estará prácticamente Lanzando En un 90% Atención Que empieza a crecer Este telorito